Parece que esté todo muy pensado, demeritado, muy intempelizado, pero yo creo que también la manera de trabajar que tenemos normalmente los artistas es, primero, dejarnos llevando todo por la impresión y por la fascinación hacia ciertas imágenes en mi caso, que voy recogiendo a lo largo del tiempo. Y, pues, si sigan pintando cuadros, voy intentando darles un sentido y un buen tenido a los cuadros. El título, por ejemplo, de un cuento de fantasmas para adultos, es una cita a Ibarro, de historiadores del arte, que decía que la historia del arte era un cuento de fantasmas para adultos. Yo creo que la historia, en general, es un cuento de fantasmas para adultos y que las imágenes no dejan de ser esas presencias de las ausencias a las que se sustituyen. Los retratos especialmente, ¿no? Es sorprendente que aún tengan tanta capacidad de adaptación de los retratos, ¿no? Sobre todo si son de personajes emblemáticos o entrañales de una familia, ¿no? Tanto si son de dominio público o si son de dominio privado, el retrato aún sigue sustituyendo al retratado. Y, bueno, una pequeña introducción que al final acaba siendo como una especie de homenaje a la fotografía, no pretendida, pero que en el fondo lo es, ¿no? Porque la fotografía es un elemento de la fotografía y la época en la que se inscribe, ¿no? Porque es la época de las relaciones iniciales, de las clases, ya es un avance tecnológico que también entra a formar martes de la nueva era. Y, por otra parte, la mayoría de mis cuatro partes de las fotografías. Y luego, pues, lo he dividido en un capítulo, ¿no? Los espectros anónimos de los años de tal diploma, pues, quizás sea la representación de los que no tiene representación. Son imágenes extraídas, principalmente, de archivos policiales, es decir, es como los no representados, ¿no? Que se protagonizan, pues, esta parte que se hacía a través de las clases que son los cuadros de historia y, principalmente, la representación de los proyectos. Que es como lo máximo. Entre medias he puesto el paisaje con el puente y, para acabar, hay una especie, pues, también, casualmente, comencé a hacerlo de una manera sin muchas pretensiones, pero se convirtió en un gran trabajo, un vídeo familiar, que al general era familiar, porque otra vez, a mi historia. Que es lo que sentamos también en mi hija y, por hecho, apuesta para la expresión, que se llama angelitos negros, los motivos del pinto. También es un vídeo que tiene una función de ambientar la exposición, que es una cosa que he llevado mucho tiempo dándole vueltas, pues, un hermano de mi padre, que es que antes de que naciera era el antecedente que había pintado en mi familia. Y a mí, cuando nací, me murió de pulmonía con 18 años. Cuando yo nací, me pusieron su nombre. Entonces, yo creo que siempre me han animado a dibujar también, porque había existido ese producto de María López, ¿no? Y entre los cuantos cuadros que he vivido con el único que le ha funcionado, uno de los juegos que a mí siempre me ha fascinado más y me ha perturbado otra vez más, es el primer primer primer, ¿no? Del general primer primer primer, que es el que he puesto ahí. Yo nunca entendía por qué ha quitado hacer una primera, ¿no? En los últimos 50, que ya estaba... Si ya era el antiguo, si no me había ya... Y ya más acabo de mantener una primera, ¿no? Y... No lo entendí. Entonces... Esto es exactamente lo que se puede entender en mí, ¿no? Ese cuadro, nadie lo quería. Cuando siempre reparto todo, como murió mi abuela, nadie lo quería, porque es un cuadro hipómodo, porque es una presencia muy imprendante, muy inoportuna. Y al final mi padre se lo quedó, y al final acabó en una cova, en la habitación del pueblo, que es de todos y por tanto no es nadie, nadie la regla, donde ellos dormen. Pero junto también con un cuadro que vivían en la carrera, que tampoco quiere nadie, no sabemos dónde ponerlo, de los Ramones. Eso es, al final, la idea del libro. Entonces ahí mis padres llevan 20 años, durmiendo, cuando van al pueblo, con los Ramones y se conviven, eran panchos ahí. Es como la moda siempre, me apareció una cosa impresionante, ¿no? Aunque ya el que quería no hacer que fuera él, que había cuatro meses, me inquietaba, ¿no? Porque mi abuelo había sido militar, y luego habría tenido entendida toda la historia, ¿no? Que es lo que se fue el daño. ¿Por qué Miquel pintó hace otra reunión en aquella? Y yo no lo sabía. Y al final ya por que mi abuelo se escapó del creador de la guerra de Marruecos, y lo hicieron siempre toda la vida cojo, y yo creo que un poco un homenaje a su padre, pues no sé. Aunque tampoco lo tenemos de lucha. Entonces al final es un vídeo que parece como una demora histórica, es un diseño que al final es una cosa extraña. Pero bueno, yo creo que tiene su gracia. Y que al final trata de los temas, sobre todo trata de las imágenes, ¿no? Y de la representación, de... Yo pienso que mi exposición, a pesar de que tiene muchos coques documentales o históricos, es una exposición de ficción. No me siento más acerca de la reflexión que de la documentación. No me siento más acerca de la representación que de la presentación. Aunque coja imágenes reales. Algunos son con los cuales. Pero vamos, yo creo que intento como apropiarlo para crear fuente hacia el mundo. Que en ese pasado, así como... ...irreal... ...se han ido sin cuantos... ...sí que quedan muy racionales, ¿no? ...y no, pero también pasa nada. Pero lo tomamos en esta época del primer mes para que no se nos trae. El partidismo, el inicio del partidismo otra vez, la lucha de los inclinados para nuestras obreras, la amenaza del cristianismo... ...por desgracia... ...y nuestra época va a extraer mucho a la ventana del periodismo.